¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta! No ¿Quieres ver? Ok, Elia sacó más que yo Es que yo tengo manos Oh, caray This is gross Me duele ¿Te duele? Si Esto lo haces cada cuanto tiempo Como una vez al mes y así Porque como que no se puede hacer tan seguido Porque maltrató un poquito la piel Si Me duele Me duele Pero sí sacó Sacó mierda A ver, ¿cómo estamos? ¿Lindos? Siento la piel sentida Por aquí ¿Qué hago? Por acá Ese es el objetivo Wow Ok, comételo No, no se No Ahora nos vamos a poner Esta mascarilla Me golpeó No, vamos a poner esta mascarilla Es de Vitor Ese último beneficio de mascarilla fue hacer peel off Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Sabes qué debemos hacer? Cariñas O sea, tenemos Dos horas ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos horas Y de repente me acordé Que para que no se me fueran a perder Los metí aquí Y le cosas El día los encontré Y ahora vamos a comer tortitas que nos encantan Yo les hablo de esta torta Yo creo que no Les voy a mostrar la torta Es exquisita Es súper rica A ver Se los voy a mostrar Miren Nooo Miren, es una torta que venden en el éxito Que es una tres leches de Baileys Es súper rica Ahorita le llevo el pedacito a Mami Pero vamos a comer nosotros Y estamos viendo una serie de Netflix Bueno, la estoy viendo y ahora Elías siempre me lo compre ¿Cómo se llama? Se llama I hate Christmas Odio la Navidad Y es realmente bueno Realmente es la versión italiana De una que había visto el año pasado Que es... Noruega Es realmente bueno En el nombre de Jesús Amén Miran